Saint Trudel, el duelista del cyber estilo, mejor conocido como el Kaiser, o bueno, los que han visto Yu-Gi-Oh! GX en su idioma original sabrán que así lo llaman las personas en la saga de Yu-Gi-Oh! Pero a pesar de que muchas personas sepan este apodo, son muy pocos los que saben el por qué y de dónde viene esta palabra, por eso en este video les traigo la historia del apodo de Saint, el Kaiser. ¿Qué tal belistas de todo el mundo? Sean bienvenidos a un nuevo video para este lindo canal, mi nombre es Shaoran y estás viendo Yu-Gi, mi mundo friki. Para empezar, el verdadero nombre de Saint en su versión original es Ryo Marofuji, un nombre muy común en Japón y que de seguro conocerás muchos personajes de anime con este nombre. Por cierto, el nombre de Ryo en japonés significa excelente, algo que está bien representado en su historia como personaje, de hecho por esta razón fue llamado el Kaiser. Verán, cuando Sei apenas era un niño, ya era reconocido como uno de los mejores duelistas en esa generación, ya que ganó torneos de Liga Junior, es decir, campeonatos de duelo de monstruos para niños. Él logró asistir a la Academia del Cyber Estilo, un lugar donde son entrenados para seguir el legado de este estilo de juego, el cual consiste en jugar con monstruos tipo máquinas que en su texto lleven el nombre Cyber y el respeto a sus oponentes. Y entre todos los estudiantes que estuvieron en el dojo del Cyber Estilo, Saint se destacó como el mejor, logrando ser reconocido como el heredero y recibiendo una carta insignia de este estilo de juego. Su carta as, la carta que lo llevó a la cima, me refiero al Cyber Dragón final. Luego de esto, logró entrar a la Academia de Duelos con las calificaciones más altas, y aquí es donde toda la historia de su apodo o su nombre Kaiser empieza, ya que nadie podía vencerlo, ni siquiera los maestros. Era un prodigio entre los estudiantes, tanto fue su habilidad en la Academia que todo aquel que lo conociera o escuchara su nombre, tenían un inmense respeto, ya que como dije, nadie le podía ganar. Y fue en la Academia de Duelos donde le comenzaron a llamar el Kaiser, el emperador de la Academia. Y en el anime no le explican claro de por qué decidieron darle este nombre en alemán, pero por lo que nos cuentan lo hacen por el mayor respeto que se tiene a un emperador. Recuerden que en el mundo de Yu-Gi-Oh, cuando juegan un duelo, dicen es hora del duelo o al duelo. Esto de duelo es un combate entre dos personas que se han desafiado previamente, y claro, solo puede haber un vencedor, un ganador, un líder. Y en la antigua Roma los gobernantes se hacían llamar César, o en latín Cáeser, que significaba emperador, y los alemanes decidieron tomar esta palabra del latín que como dije sonaba como Cáeser, que al pronunciarlo sonaba como Cáiser. Y bien, de ahí el apodo de Cáeser, pues él es el gobernante de la arena de duelos de la Academia, un César, un Cáeser, es decir, un emperador. Pero, ¿por qué tomar el nombre de un país extranjero cuando podían usar una palabra de su propia lengua? Pues bien, porque la idea era que todo el mundo escuchara el nombre de Cáeser o de Río en su versión original. Los grandes países como Italia, Rusia, Alemania o Estados Unidos sabrían lo que significa el Cáeser, y que alguien de Japón haya recibido este nombre era indicio de que era lo mejor de lo mejor. De hecho, en el manga sí se resalta esta idea, ya que Zane estuvo unos meses estudiando en el extranjero y haciendo que su nombre sonara por toda América. Y bien, de ahí el motivo de su nombre y la razón del apodo como el Cáeser. Curiosamente, 4Kings no adaptó esto en su versión americana, ya que debían explicar de dónde venía la palabra Cáeser, y para ahorrarse la explicación decidieron eliminarlo en su adaptación. Eso, y recordemos que Estados Unidos no tenía una buena historia con Alemania que digamos. Pero esto del Cáeser es un apodo que curiosamente va muy apegado con las cartas del Cáyber en la actualidad, ya que muchos de estas nuevas cartas impresas están en alemán. Por ejemplo, el Cyber Dragon Bill, que significa 4 en alemán, o el Cyber Dragon Sanger, que significa vencedor, aunque también se traduce como puntero, y así otras cartas del Cyber Dragon. Otro dato curioso también es que Zane luego pasaría a llamarse Hell Kaiser, que significaba emperador infernal. Esto después de obtener el deck anverso del Cyber Dragon, el cual es su versión oscura, y se deja de lado el respeto a sus oponentes. O sea, de ser un buen emperador a un emperador infernal. Pues bien, esa es la historia del emperador Zane. Dime, ¿qué te pareció? ¿Sabías algo de esto o es la primera vez que lo escuchas? Y si es así, déjame saber aquí tu opinión en los comentarios. Ah, y por cierto, aprovecho esta oportunidad para decirte que ya hice las diferencias del manga y el anime de Yu-Gi-Oh! GX. Si quieres ver esas comparaciones, te dejo un link para que lo vayas a ver. Bien, conmigo será hasta la siguiente, duelistas. ¡Saaar! ¡Yonara! ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas? ¡Hогда no! ¡Saaar! 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 ¿Hычно sí? ¡Saaar! ¡Hasta la boca! ¡Saaar!